Vengo a cantarte, salvador divino, y al adorarte, te doy todo lo que soy, en mi alabanza, quiero expresarte Cristo, que yo te amo, que yo te amo, con todo mi corazón, recibe preso, la canción que hoy te ofrezco, que está mezclada, con todo mi corazón, quien lo diría, vaya el frío de un mesclavo, mas hoy te canto, alabo y danzo, libre soy por ti Señor, que ahora libre, en mi cantar confieso, que soy atado, a las vueltas de tu amor, vivo adorando, y encantando en tu noche, te digo Cristo, que es nada y nadie, me separa de tu amor, recibe preso, la canción que hoy te ofrezco, que está mezclada, con todo mi corazón, quien lo diría, vaya el frío de un mesclavo, así es el frío de un mesclavo, lo diría, vaya el frío de un mesclavo, con todo mi corazón, que esto usted hay, vaya el frío de un mesclavo, intentando en tu pana, que lo crees dos 26 hombres22 desde entonces hoy, está mezclado y tanso, libre soy por ti Señor, eliminado en tuesianidad, alcado, con todo mi corazón, está mezclado y tanso y alcado, humano y tanso y que eso me entienden, El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y yo quiero considerar la primera expresión, yo soy la puerta. Fíjense que comienza diciendo yo, pronombre personal, se refiere a Jesús, que excluye a toda persona o cosa. Es decir, que la iglesia, que es una institución divina, no es la puerta. Que las ordenanzas y los mandatos dados por Dios no son la puerta. Que el predicador que te indica el camino hacia la puerta no es la puerta. Que las buenas obras que se recomiendan como creyente no son la puerta, es el Cristo. Él es el que dice yo soy. Él te dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro nombre. ¿Por qué? Porque Él te amó demasiado. Te amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No te pierdas para que puedas entrar por esa puerta. Y por eso Él te da esa oportunidad. En Hechos capítulo 4 dice, y en ninguno otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso es lo que la Biblia dice. Y por eso Él declara yo. Y después dice soy. Fíjense que está escrito en tiempo presente. No dijo yo fui, no dijo yo seré, sino dice yo soy hoy. Porque he aquí hoy es el tiempo aceptable. El día de salvación. El día de tu salud es hoy. Hoy es el día en que yo puedo suplir tu necesidad. No tienes que esperar hasta más allá, hasta el futuro. Es hoy. Y después dice la. La es un artículo singular. Que significa único, exclusivo, única puerta. Yo soy la. O sea, es solo Jesús. Es solo Cristo. Isaías dice porque yo soy Dios y no hay más. Y después dice puerta. Yo soy la puerta. Significa entrada. Un medio de acceso. La puerta es una figura. Un símbolo que representa un aspecto de la persona de Cristo. No es una fuerza. No es una cosa. Es una persona. Y Él es la entrada. ¿A qué? A la salvación. ¿Salvo de qué? ¿Y para qué es salvo? ¿Y qué es salvo? Salvo es el proceso mediante el cual el hombre es liberado de todo aquello que interfiera a disfrutar de las bendiciones de Dios. Salvo es ser libre de la angustia mental. Salvo es solución a los problemas del pecado. ¿Qué es la causa de la desesperación y de la angustia del alma? Salvo es aclarar la mente para poder oír la voz de Dios. Porque Dios nos creó y nos hizo con esa necesidad del alma y tienes que suplirla. Y esa necesidad únicamente la suple nuestro Dios. Por eso Él es la puerta. Él es la puerta para tú convertirte. ¿Convertirte de qué? Convertirte es cambiar. Cambio del alma. Cambiar para caer al lado de Dios. Cambio de actitud. Cambio de gratitud. Para que tengas vida eterna. ¿Y qué es vida eterna? Calidad suprema tanto como infinita en cantidad. Es decir que cuando Él te da vida, dice que te la da en abundancia. O sea, es mucho. Es cuando tú llenas un vaso y se derrama. Así es la vida que da el Señor. Él es la puerta para obtener las bendiciones que llegan a aquel que entra por esa puerta. Porque Jesucristo murió en una cruz para darte vida. Él cargó nuestros pecados. Y por su gracia nosotros somos salvos. Y tenemos vida eterna. Por eso Él merece ser la puerta. Él dio esa sangre para redimir nuestros pecados. Y Él dice, el que por mí entrar. Esto es una decisión personal. Esto no es obligado. Si quieres entrar, vas a tener los beneficios de Él. Serás salvo. Ahora, esto es un asunto de vida y muerte. Para el que lo oye. La verdadera y única entrada significa vida, significa salvación, significa seguridad, significa salud, significa sostén. Hostén, vida abundante mediante la fe en Jesucristo. Y termina el verso diciendo, y entrará y saldrá. Y esto significa libertad. O sea, tú puedes entrar y salir. No hay confusión. No hay, no hay, en la mente no está turbada. Porque está libre, sabe lo que hace. Porque Dios te liberta, Dios te libera. Extiende su mano en tu auxilio. Él dice que es pronto auxilio. O sea, que llega a tiempo. No llega ni antes ni después. Llega a tiempo. Y dice la palabra, que a tiempo Él dará la recompensa. Por eso en esta noche decimos, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Porque hay muchas cargas. Porque hay muchas dificultades. Porque hay muchas situaciones difíciles. Y Cristo lo sabe. Y Cristo está esperando que tú llegues. Para que vengas y Él te va a aliviar tu carga. Si confiesas que Cristo es el Señor. ¿Sabes lo que vas a obtener? Número uno, el gozo de la vida. Dos, el gozo de un nuevo propósito. Porque vas a vivir con nuevo propósito. El gozo de un conocimiento espiritual. De pronto sabes lo que es Dios para ti. Y tú para Él.